¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Bienvenidos a un nuevo video de Maquiniti Mi gente, ¿qué voy a hacer con estos 50 créditos? Hoy día vamos a traerle un videazo, mi gente, porque Mira lo que voy a hacer, voy a jugar doblando todo Pero aquí viene lo bueno El bar, si llega a salir bar, se dobla 0 veces Si llega a salir una de las grandes, se dobla una vez Si llega a salir una de las medianas, se dobla 3 A ver, 1, 0, 1 2 veces, se dobla 3 veces Y 4 veces esta de acá Así que, wow Estará más que complicado ganarle Será algo Que nos puede dejar O bien chiros O hacernos ultra mega millonarios Miren, por ejemplo aquí Lo bueno es que hay que doblar solo una vez, pero Bien, 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 bien Miren, lo logramos ahí 78 ya Lo logramos, que belleza, que belleza 4 veces Esto es lo más complicado Pero lo que menos duele perder Pero mira, si llegas por la tercera vez Te falta una nomás para la cuarta Ahí se duele perder Dos veces Dos veces, ok Ok, una vez más La tiro al mismo lado Bien, bien, mi gente, bien Llegamos más de 100 créditos Mismo tiro Vamos a ver Vamos a ver que tal Estas son 3 veces, creo Ya, yo creo que sería hora de cambiar de lado Oh, no, no, no Creo que eso Es lo que piensa la maquinita que vamos a hacer Exactamente Ahora sí, cambiar de lado No Ok, ok, ok Tranquilo Tranquilo que empezamos con 50 Y llevamos el doble La cereza es de por gusto prácticamente Darle Porque hay que doblarla 4 veces Pero bueno, ya vamos a darle un tiro a todas Ok Y Este no sirve otra vez Ayer también se le había quedado dañado ese botón Oh Ok Bien Solo una vez Bien Bien, 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 bien Prácticamente la maquinita me está ayudando a ganarle Porque Lo que estoy doblando es Es la maquinita mismo que está doblando Prácticamente Porque no me deja doblar a este lado No sé por qué Qué bestia Uy, otra vez esta falla No entiendo La misma falla que el día de ayer Tanto Botón de doblar Vamos Delay no está con el mismo lado Mi gente Queramos o no queramos Qué belleza Qué belleza, eh Es más, yo creo que le jugamos un poquito más Y de ahí ya nos retiramos con todo este dinero Mi gente Vean Sigue sin funcionar Sí No podemos doblar al lado que queremos Eso es lo Ok Tres veces para este lado Y lo peor es que sigue saliendo aquí O sea Lo mejor No lo peor Lo mejor Ok Tranquilidad Hasta que queden 80 jugaremos Vamos ahí Hasta que queden 80 Ya sabemos que solo podemos Doblar así un lado Hasta que queden 80 Vamos No, no funciona ese botón La naranja queda en mis frutas favoritas Y plaf Salió Tanto que le quería apostar Pero Como que ya está viendo Diciendo Ah, solo están doblando para acá Allá, allá Ok Me gusta Una más por favor Una más Una más Todo lo que te pido No te molesto más Por favor Miércoles Miércoles Vamos a hacer El último tiro ya Último tiro ya Para retirarnos Mi gente No hay nos ha ido Nada mal Me retiro pero Con la cabeza en alto ¿Por qué? Miren todo lo que ganamos Qué belleza Vamos Paga todo Paga todo No te me quedes con ninguna moneda Por favor Estamos casi chidos Así que necesitamos de esta moneda Qué belleza Mi gente Espero Espero que les haya gustado el video A mí me encantó hacer este video Me encantó porque Era como un gran reto para mí Pero lo hemos logrado Mi gente Lo hemos logrado Estamos logrando cosas difíciles De hacer en la maquinita Y hoy día voy a ganarle Porque le voy a ganar A la maquinita de Mario Bros O a la maquinita Esa gigante Que hay por allá No sé en cuál de las dos juguemos Pero en una de las dos Haremos un video Así que esperamos que les guste el video No olviden de darle like No olviden suscribirse Y hasta la próxima amigos Chau